Y se llama al encargado y se le dice Este señor es un inepto Que me ha traído una fuente de caviar Con el dedo dentro Es que eso no puede ser Pero se lo dije a él ¿Tú sabes lo que vale esta fuente, criatura? Vale lo que tú vas a ganar trabajando 12 horas diarias Las próximas dos semanas ¿Y qué dijo? Bueno, pero ¿qué me va a decir el muy cabrón? Pero si ni siquiera sabía hablar el idioma Encima Encima Porque además tú sabes que a mí me importa Un carajo que el tío sea blanco Que sea negro, que sea amarillo O que sea moro Oye, o que sea una tía Porque hay mujeres que desarrollan muy bien su trabajo Las hay Yo tengo aquí una extraordinaria No, 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 no Perdona, no estamos hablando de eso Estamos hablando, Manolo De saber hacer bien su trabajo O no saberlo hacer Claro Porque a mí tú sabes que lo que me gusta Es la eficiencia Y si el tío es un inepto Al carajo y punto Eso es así No, no te equivoques Eso no es así Eso debería ser así Ya, ya Porque en este país Tú lo sabes que hay mucha permisividad ¿Sabes, no? Mucha, mucha ¿Tú sabes lo que cuesta despedir hoy en día un individuo? Mucho Ni te lo imaginas Una ruina Pero no para mí como empresario Para el país bastante más Otros viviendo del cuento coma y mucho Por eso Lo que hay que hacer es buscar A gente sin papeles Que te trabajen al 200% Y cuando te den algún tipo de problemita Al carajo y punto Y lo echaron Si no le es un 2 al restaurante ¿Te estás enterando? Sí, sí, sí Bueno, nosotros A lo que vamos A ver si te gusta ¿Qué? Me echabas de menos Sí, sí ¡Hajajajaja!